Freddie Mercury tiene su propio asteroide y te lo contamos en este Express Queen es una banda internacionalmente conocida por años con canciones tremendamente populares en la actualidad y reversionadas por distintos artistas y la figura de su fallecido vocalista Freddie Mercury representa un verdadero símbolo de la música y la cultura pop y aunque ustedes no lo crean también de la astrofísica en conmemoración del posible cumpleaños 70 que hubiese celebrado un músico si continuase con vida el guitarrista de Queen Brian May sorprendió anunciando que ahora Freddie Mercury tiene su propio asteroide llamado 17473 Freddie Mercury este fue descubierto inicialmente en 1991 y tiene un tamaño de 3,21 kilómetros de ancho encontrándose en el cinturón principal de asteroides entre las órbitas de Júpiter y Marte cabe destacar que Brian May además de ser un músico sobresaliente también es astrofísico y tiene un doctorado en esta materia Samsung no puede estar muy feliz en estos días primero por el lanzamiento del nuevo iPhone y segundo la retirada del mercado de más de 2,5 millones de Galaxy Note 7 por la explosión de algunas baterías en dichos equipos la compañía subcoreana podría desenfundar alrededor de mil millones de dólares para compensar este grave error que la misma asumió más que ser un problema de dinero para Samsung podría ser de percepción del consumidor ya lo habíamos informado antes pero este es el momento de recordarlo ya que con el inicio de septiembre también arrancó la portabilidad numérica completa en Chile ¿qué significa esto? simple a partir del 5 de septiembre podrás cambiar tu número de teléfono fijo a un celular y viceversa dejando atrás cualquier limitación tecnológica o geográfica con este hito se termina la implementación de la portabilidad en nuestro país recuerda que puedes ver este y todos los capítulos del Express en ohmygeek.net que estén muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!